Ni mi corazón, no tiene que darle vueltas tanto más Y con eso y sin patatinas, eso tú podré ver yo Más la tienes, más la quiero, es su voz Razón, es su voz, razón Siento un golpe en el pecho, yo solo quería besarme Ha salido el marcapazo, entre mí será sin sangre Mírale el gojito tiene, el silencio a su padre El silencio a su padre Juega con todos los niños, les arranca llorando Se lo come con los amantes, que se va Y con la criatura más hermosa, que el pequeño no ha acabado Más canta que con un robo, el manito Ponme ahora el manito, ponme ahora Siento un golpe en el pecho, yo solo quería besarte Ha salido el marcapazo, entre mí será sin sangre Mírale el gojito tiene, el silencio a su padre El silencio a su padre ¡Vamos! 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 Gracias por ver elFM ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!